Y después de eso vienen Birra, sus hermanos Birras, que van a tocar sus tangos, así que los chicos van a ir armando mientras Moni va a leer. Y después, me gustaría también que pueda leer Merluza, vamos a hacer lo posible, pero les digo que lamentablemente no depende de mí. Seguimos con Moni. ¡Gracias, que se me va la expresión! ¡Qué felicidad! Mis hermanos Birras, Javito, Javito, mis hermanos de la fría, nosotros somos los fundadores de una fría maravillosa. Le prometí a Pablito Brian no llorar, porque Pablito Brian, no sé si saben, me visita. Yo soy alcohólica, pero de Dylan Thomas, yo soy de William Barros, yo soy de los poetas amados, Enrique Sims, Tom Lupo, mis hermanos del Marconetti, que me mataron a Willy, que me mataron a Willy Crook, Palo Pandolfo, a todos les deseo un amor inmenso de Moni, que soy desde niña una poeta. A los ocho años escribí, a donde va la luz cuando se apaga, que mi hermana directora de un colegio me lo editó en un diario de la ciudad de La Plata, esa ciudad hija de puta, donde me mataron a tanta gente. Tengo una poesía, no la voy a decir, Pablo, ahora, pero yo tengo una poesía que dice La Plata, ciudad de militares, en la mitad de la horrible glorieta, se me quedó un quejido, quise saltar y volé tan lejos, que son un ícado, ícaro, ícaro. Podía tocar la única punta que sobresalía en la redondez de la tierra, una manía el calor, un vicio tu olor, un río blanco tu boca, un chupete, tu rosa roja, tetilla. Mi primer libro de poesía en la ciudad de La Plata, poesía para velar. Después me integré a la maravillosa Feria del Libro, que los amo. Bueno, voy a leer. Escribí un montón de cosas sobre Pablo. Me emborraché, tomé tequila. No podía terminar. Porque Pablo veía en mí todas las suciedades que yo tengo en mi cuerpo. Los vicios. Un día estando en... Y vos no hables, eh, Lucas Alonso, cuando estoy recetando. Vos estabas en Villa Gesell. Estábamos en Villa Gesell. Yo no vendía nada. Y Pablo, al texto, al texto, estaba al lado mío. Y yo tenía envidia que él vendía y yo no. Y me dice, ¿sabés por qué no vendés? Porque estás mojada de vernet. Pablito, amado. Recién vi a tu mujer, Soledad. No, no. Yo soy como Amy Whitehouse. Me la mantengo en la mano. Bueno, para mi amor, querido Pablo Artexto. No tengo muchos libros de Artexto. Traje poesía blanca que él escribió sobre mi gran amado poeta Posfay Guillo. Uno de los mejores poetas que tenemos en la Argentina. Y ahora le voy a dedicar a mi amado Pablo. No pude traer todo lo que escribí sobre vos porque era muy íntimo. Vos siempre me criticás. No tomé hoy, ¿eh? Lo que hago así es un signo de costumbre. No tomo más cocaína. Quédense tranquilos. Estuve jodida. Me subió la presión a 22. No puedo tomar más. Encima es muy mala. Pablito, amado. Te voy a dedicar una poesía a vos. Que sí, yo... Me hubiese encantado curtir con vos sexo pero no me animé. Eras un... Ay, Soledad debe estar por acá. Soledad, Soledad. Te amo. Dormiste en mi casa. Pablo, te ofrecí... Te ofrecí mi rancho. Yo te di mi rancho. A ver si se me cae, si alguien me lo alcanza. Muy amable. Esto lo editaste vos, Aguillo, la poesía de la sábana blanca. Pero lo que más me gusta... Pero lo que más me gusta... Ahora me van a sacar en la red diciendo... Ay, bueno, y tomo... No, no tome nada. Me caí sola. Para vos, mi amor, mi amor, amado. Pablo... Pablo era ancestral. Pablo no tenía delirios comunes. Pablo era buena persona. No vencerá la muerte cuando todos los hombres hayan muerto y todos sean ya un solo hombre que habitarán el viento y en la luz de la noche y los huesos desechos en ceniza sean polvos de estrellas. ¡Ay, la poesía! No temerá la muerte. ¿Qué necesitas? No temerá la muerte los que yacen hundidos en el mar, Mecidos en el fondo Y su calma Angustiados Exhaustos Martimilizados Pero no vencidos Y si tuvieron fe Tuvieron fe Y también dudas Y su pureza La pureza que uno tiene dentro Y fue manchada por el mal En el final de todos Tendrán paz Y no vencerá la muerte Siete Javito No vencerá la muerte No vencerá la muerte Aunque ya no se escuchen Los gritos de las gaviotas Ni el rumor De las olas En la playa Aunque mueran las flores Aunque mueran las flores Y sea inútil La lluvia En la tierra Aún fértil Y los muertos Que la lluvia Los moje Calentarán Calentarán Pequeñas Pequeñas Dosis A los muertos Mi amado Milena Cacerola No saben Como los amo Mi vida Perdurará Indescriptiblemente En mi nieto Que me ama Porque yo soy una educadora De la sociedad Y mis amigas Son hijas de desaparecidos Hijos de puta Yo conozco A los padres De mis amigas Que ellas No pudieron verle la cara Y yo los conocí A ver ¿Quién juega al ajedrez? Pedazo de Escronio La sarta De mendigueros Que tenemos Ya termino Hasta que el sol Sucumba Bueno Ahí termino Nunca vencerá la muerte Nunca vencerá la muerte Vivamos felices Con los libros Esta me persigue Moni Desde La Plata Se vino Gracias Moni Te abramos